Nos encontramos aquí para celebrar el convenio marco entre el Ministerio del Interior de Obras Públicas y Vivienda de la Nación a través del Instituto Nacional de Capacitación Política, INCAP, y el Gobierno Municipal de Mercedes. Se encuentran presentes el Intendente Víctor Manuel Semborain, el Director del Instituto Nacional de Capacitación Política, el Doctor Fernando Bogado, el Intendente de Santa Lucía, el señor José Carlos Zanane, la Concejal Contadora Lucía Urdangarín Penso, el Concejal Francisco Tejeiro. Palabras de la Concejal Contadora Lucía Urdangarín Penso. Muchísimas gracias, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este día tan importante para nuestra ciudad. Es muy grato para nosotros recibir al Doctor Fernando Bogado, que nos va a transmitir, gracias a su vasta experiencia en política, nos va a transmitir cuáles son los valores de la democracia, cuáles son los proyectos de ley tan importantes que están hoy en la legislatura. Va a ser una jornada totalmente provechosa para toda nuestra ciudad. Y lo que más me parece que es bueno resaltar en este momento es que esto es una apuesta fuerte a la formación, a la educación. Son valores fundamentales que tenemos que tener siempre presentes en los gobiernos, porque generar condiciones de acceso a la educación y a la formación tiene que ver con generar igualdad, permitirnos, cierto, que nuestros jóvenes, que nuestros niños se formen, porque ellos seguramente serán los dirigentes del futuro y vemos que hoy la juventud se compromete mucho en este tipo de acciones. Así que es un meneplácito para nosotros tenerte acá, Fernando. Le agradecemos muchísimo cuando traemos las propuestas y encima nos aceptan desde la nación. Es algo muy valorable para nosotros. Y bueno, esperemos que todos aprovechen esta jornada que vamos a tener hoy en el transcurso del día con el doctor Fernando Bogado, que viene directamente, hace un lugar en su agenda para estar acá en el interior del país. Muchas gracias, Fernando. Y muchas gracias a las autoridades que nos acompañan y que seguramente luego estaremos trabajando juntos en los distintos módulos de capacitación que nos ofrecerá este instituto. Cabe destacar que tenemos la visita del doctor Fernando Enrique Bogado, director del Instituto Nacional de Capacitación Política, INCAP. Nació el 3 de noviembre de 1968 en Varadero, provincia de Buenos Aires. Es abogado con orientación jurística, diplomado en la Universidad de Belgrano, con una vasta experiencia política laboral en el Poder Judicial de la Nación, en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Fuero Federal. Palabras del doctor Fernando Enrique Bogado. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Muchas gracias por el recibimiento. La verdad que tantos honores no es necesario. Víctor Manuel, muchas gracias. Lucía, del norte de San Miguel. Santa Lucía, perdón. Bueno, la verdad que muy contento de estar en el interior del país, porque, como digo, yo soy director nacional del Instituto Nacional de Capacitación Política. Para muchos de ustedes, un organismo tal vez desconocido, no saben qué es, de qué se trata. Para muchos que tenemos militancia política de largos años, sabemos que fue siempre un organismo muy importante a la hora de formar cuadros políticos, pero, lamentablemente, siempre formó parte, a mi modo de ver, de una élite política, siempre circunscrito a la actuación de la Ciudad de Buenos Aires y de la área metropolitana, y por ahí con muy poca participación en el interior del país. Desde que asumimos la función pública el 10 de diciembre, y por mandato del Presidente de la Nación y del Ministro Rogelio Fijerio, y obviamente también por el Secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, quien es el secretario que está a cargo de la Secretaría, en la cual yo tengo la dirección general, tenemos esta impronta de federalizar todas las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno Nacional. Y en ese marco es que estamos articulando con todos los espacios políticos del interior del país, y también con los intendentes del interior del país, porque creo que ahí es donde realmente hace falta llegar con nuestra herramienta de capacitación a todos los ciudadanos de la Argentina. El intendente siempre es el gobernante de mayor proximidad con el ciudadano. Entonces, a ese es el que hay que atender, a ese es el que hay que visitar, a ese es el que tratar de traerle todas las herramientas que tenemos del Gobierno Nacional, y no usar intermediarios para ese tipo de cuestiones. Así que en ese marco venimos a traer nuestra propuesta, el INCAP tiene hoy armada tres ejes de trabajo, uno armando ciclos de charlas-conferencias, otro que es una escuela de gobierno con ocho seminarios para desarrollar, y esos ocho seminarios que a su vez se pueden ampliar en otros mini-seminarios para profundizar cada una de esas materias, y trabajos de investigación. Las materias que conforman hoy la escuela de gobierno son política, Estado, partidos políticos, sistemas electorales, economía, una serie de materias que son por ahí de carácter teórica, pero nosotros como también queremos y decimos que estamos al servicio de los intendentes, tenemos otra serie de seminarios de formación práctica, que muchas veces son lo que realmente hace falta en el distrito para poder dotar de capacitación a los funcionarios municipales, a los consejos deliberantes y también al personal administrativo de las municipalidades. En eso estamos con la elevación de desarrollo de planes estratégicos, con lo que es el rol del concejal y la técnica legislativa, con lo que son las políticas de género, con lo que son las relaciones con el medio ambiente, en fin. Como digo, uno viene al distrito, trata de elaborar un producto con el intendente y con quien articule desde el territorio. Uno trae los ingredientes donde el INCAP pone a disposición un docente, el pago de la hora cátedra del docente, el viático de ese docente que viene y después el distrito del que tiene que elaborar el producto, porque acá hace falta la creatividad y la intención real del territorio de poder lograr una capacitación específica y contundente. Y ahí están ustedes, porque yo vengo, como digo, cumplo el acto político, el acto institucional de la firma del convenio y asumo el compromiso de que el INCAP va a tener en Mercedes una plaza estable y permanente para desarrollar su actividad ante todo el año. Pero ahí dependo, por ahí, del funcionario local, que es en definitiva el que nos tiene que retroalimentar a nosotros para que estemos acá de forma permanente, generando cursos, generando capacitación. Es una herramienta importantísima en los distritos y a veces hablo con esta demencia, porque yo también me considero del interior, como digo, y a veces estos organismos están muy alejados de los ciudadanos del interior del país. En este caso, uno lo está trayendo y quiero que ustedes se hagan carne y que sean partícipes de la gestión del INCAP. Yo vengo realmente a tratar de cumplir mi función. Mi función va a ser de dejar el día de mañana mi cargo que es circunstancial, es por un periodo de tiempo determinado, como todos los cargos políticos, pero quiero haber cumplido la meta, que es decir, el INCAP es conocido en todo el territorio nacional. La marca INCAP quiero que sea algo conocido por todos los argentinos de a pie, como le llamo yo, el llano, el común de la gente. No quiero que este tipo de capacitaciones sean solamente por una elite política. Quiero que esto sea para el común de la gente, para todos los ciudadanos. Así que desde ya agradezco al Intendente que me haya abierto las puertas, a Lucía que me haya convocado para estar acá y desde ya asumir el compromiso de que no va a ser ni la primera ni la última vez que venga. Quiero ser o quiero formar parte de una plaza permanente de que el INCAP vuelva a estar en esta ciudad, llevando adelante los distintos seminarios. Así que muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias Intendente, porque la verdad que uno, a la medida de que el INCAP es requerido en el distrito, también muestra un poco la cabeza de los intendentes. Porque este producto uno lo está llevando a muchos Intendencias del interior del país. Y uno a veces en la recepción que tiene y el compromiso que asume con el INCAP es donde uno ve realmente lo que quieren para su comunidad. Hay intendentes para los cuales el INCAP pasa por alto. Y hay intendentes en los que nos absorben y nos piden casi de forma permanente seminarios de cualquier tipo de cuestión. Y eso muestra que realmente lo que quieren es tratar de generar una buena gestión, pero a su vez no solamente quedan eso, sino formar tanto a sus funcionarios como también a su comunidad. Así que ya muchísimas gracias. Seguidamente, palabras del Intendente Víctor Maruel, Zemboray. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los medios que están acompañando. Quiero que te digas, Fernando, estamos chocho, que nos haya aceptado nuestra invitación, que haya aceptado, no es cierto, la gestión de Lucía, que se ocupó de todos los trámites. Y esto es abierto, totalmente abierto hoy a las 19 horas a partir, no es cierto, en la sociedad rural. Está apuntado para todo el público y para todos los partidos políticos. Y especialmente para los jóvenes. No desaprovechen. Es una oportunidad de capacitarse, más que ustedes son el futuro. Nosotros ya estamos de paso, teníamos que cumplir, no es cierto, un periodo, después tienen una nueva generación a trabajar. Así que saquen provecho de esto. Esta capacitación va a ser extraordinaria. Por ahí, para mí, yo no tuve oportunidad, no es cierto, que venga de una capacitación del INCAP a merced, cuando yo tenía intenciones de trabajar en política. Así que, esto es una ventaja. Es una ventaja que, hablando en Trastienda, con Fernando, me decía, mirá, Víctor, nosotros, los intendentes son los intendentes, no nos importa la línea política que está. Nosotros atendemos por todo, por igual, y vamos a viajar por todo el país haciendo esta tarea que me encomendaron. Así que, eso me llena de orgullo, me pone muy contento, que no discrimine, que simplemente trabaje por el bien de la patria y el bien de todos los argentinos. Fernando, quiero que te sientas bien en casa, quiero que vuelvas pronto, y que vengan las capacitaciones que estamos esperando para todos nuestros jóvenes y para toda la clase política y la ciudadanía que quiere participar. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí para celebrar el convenio marco entre el Ministerio del Interior de Obras Públicas y Vivienda de la Nación a través del Instituto Nacional de Capacitación Política, INCAP, como órgano ejecutor, representado por su director, doctor Fernando Enrique Bogado y la Municipalidad de Mercedes, representada por el intendente Víctor Manuel Semboray. Ambas partes acuerdan celebrar el presente convenio cuyo propósito es llevar a cabo un proceso de capacitación que tenga por finalidad dotar de conocimientos específicos a través de la transferencia de información e inculcar los valores democráticos que permitan consolidar el Estado de Derecho y la comprensión del nuevo rol del Estado argentino. De conformidad se firman dos ejemplares para cada una de las partes intervinientes de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, a los 31 días del mes de mayo de dos mil dieciséis. Gracias. 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 Gracias.